Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión. Más a este su canal, benditas redes sociales en vivo. Servidor Irn Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a sábado 19 de noviembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, todavía hace un par de días vimos como una señora simplemente pues se había viralizado por el hecho de que en esta marcha, que esa sí fue una marcha del odio, pues había simplemente denostado, insultado y simplemente discriminado al presidente de la república, lo cual pues obviamente causó bastante indignación para la mayoría de los mexicanos. Tal vez para esta oposición fue algo que hasta celebraron, si ustedes lo vieron que hasta le aplaudía por las palabras que decía en plena manifestación pacífica. Pero bueno, acto seguido no tardó ni tres días y la señora salió a pedir disculpa a la comunidad de Tabasco y a los campesinos, más no al presidente de la república. Lo lamentable es que tal parece que esta gente simplemente vive en el resentimiento y en el odio porque ya salió otro que simplemente le dijo quítate que ahí te voy y de una manera totalmente fuera de lugar amenaza, insulta al presidente de la república, hasta con su esposa. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Este es el nivel que maneja la oposición y simplemente nosotros no vamos simplemente a rebajarnos, ni mucho menos, ¿eh? ni mucho menos, a hacer lo mismo que ellos, simplemente mostrar. Porque si les gusta ser exhibidos con la manera que piensan, adelante. Pero con todo respeto les decimos que simplemente quedan muy mal ante la sociedad. Escuchen ustedes ahora al nuevo odiador del presidente. Escuchen nada más las palabritas del norteño que amenaza al presidente. Hola, mi nombre es Adolfo Sillier, de la ciudad de Monterrey, vivo en la colonia La Silla. Este video es exclusivo para el presidente López Obrador, para que me hagan el favor de hacérselo llegar. Por violencia e insultos a mi familia, te reto a ti a un duelo personal solos, tú y yo. Ya basta de tu fantoches y altanería. Yo te entro, yo no te tengo miedo, cabrón. Para defendernos, yo te entro y romperte tu madre. Tú, escondido en las faldas de tu pinche atril ahí, ahí estás denostándonos y ofendiéndonos desde hace cuatro años, cabrón. Burlándote, agrediéndonos, difamándonos. A los que te mantenemos a ti, a tus hijos, a tu vieja, a los chayos y a los nacos. Nos has dicho riquillos en contra del pueblo. No, cabrón, yo soy de a pie, yo soy del pueblo. Desde niño, tú eres un asesino que mataste a tu hermano por la espalda. En mayo del 62 y en el 63 mataste a tu amigo Ángel también por la espalda, cabrón. Eres un asesino impune desde entonces. Ya te habían hecho mal, te parieron mal, ya venías hecho. Un traidor, cabrón, macuspano. Y así, como esto nadie te lo castiga. Y nos ofendes a todos. Ahí te andas paseando, cabrón. Junto con el narco notario Noroña, Taibo, Tatiana, Poncho Romo, la Jesúsa, Monreal, Crescencio, Ebrar, Sheinban. Puras basuras, igual que tú y tus hijos. Nos has tachado de blanquitos cobardes. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha recordado del color tan ojete que tienes mojino tú y tus hijos? Toda tu familia y que dan asco. ¿Quién te está diciendo eso, cabrón? Y esa es la verdad. Esa sí es la verdad. Nos has tachado de conservadores. Cobardes. No, no, no. Cobardes los que iban en el avión con la señora. ...con la señora y que no la apoyaron pa' aventarte desde ahí, cabrón. Nos han dicho rateros. ¿Quién te está recordando a ti todos los días todo lo que se robó tu papá como velador de Pemex? ¿Y quién te está recordando que doña Manuela parió puros sátrapas a todos, cabrón? ¿Qué a ti nada chingado? Falsos. Nos has dicho falsos. ¿Quién te recuerda a ti que a la Beatriz la sacaste de secretaria querida cuando estabas casado con tu esposa, cabrón? Y que ahora te metes con una vieja en Nayarit porque eres un degenerado, promiscuo, perverso, cabrón. ¿Quién te está recordando eso? ¿Cómo que todos los daños que nos has hecho y luego metiste a la Beatriz a un palacio, a la querida? Date cuenta de la clase repugnante que eres. Nos dijiste que somos aspiracionistas. ¿Quién te está diciendo algo de que tus hijos tan feos desentonan en Inglaterra y en Estados Unidos por huevones y por rin los cabrones? ¿Nos has dicho conservadores y egoístas? Yo no tengo ningún partido, cabrón. Ni soy ni que me comanda nadie, que me apoyas. Soy un hombre de a pie que te va a romper la madre cuando nos veamos. Cuando nos veamos personalmente. Te la voy a romper. Nos has dicho, cretinos acomodaticios. Tú, con el beneplácito de la iglesia, te has burlado y lucrado con nuestra fe, maldito satánico. Aquí te espero. Soy Adolfo Siller. Vivo en la colonia La Silla, en Monterrey. Te espero a que vengas por mí, perro. Pero tú, ven por mí para decírtelo en tu cara y tumbarte los dientes. Y no, ahí se salí con que yo no creo que con provocaciones. Esta no es una provocación. Este es un reto, culo. Esto es un reto para enterarnos tú y yo de a deberas, cabrón. Ahí dicen todas tus paleras que eres keniano y este jopito, el reportero, te dice que tú, y tú haces una señal o cena ahí del béisbol. Eres puro cabrón. Tienes una panza llena de caca, cabrón. Si no has hecho nada, tienes las manos lisas. ¿Qué crees que no me doy cuenta? Eres una basura, cabrón. Con la señora y que no. Pues ahí está. Así el nivel de esta gente y, sinceramente, de este señor, al cual, pues, yo creo que, simplemente, con mostrar la clase de persona, como se expresa de una persona, de sus hijos, de su mamá, papá. De veras que eso simplemente es rebasar, ahora sí, como dirían, la raya. Esto es puro racismo en su máxima expresión y clasismo. Por el color, por el origen. Con la esposa, con los hijos, señores. Esta gente. Y lo digo con mucho respeto, ¿eh? Están tocados. Están tocados. Jamás se había vivido esta clase y qué bueno. Lo que les causa más dolor es que se quedan con ese resentimiento. Síganle. Hablen más. Ah, caray. De hecho, esa de paso, también quería completar con esto. Porque después de la marcha del 27, andan tan ardidos. Que ahora hasta Beatriz Pagés, ahora ya le marca como que la venganza del tirano. Para que vean que todos tienen esta misma línea. Así como en su momento manejaba, es un peligro para México. Ahora están con esto. Están perdidos. Vean qué es lo que dijo también otra de las amiguitas del señor X. Escuchen. El odio metió al tirano en un hoyo. López Obrador acaba de admitir que el pueblo es su enemigo y necesita vengarse. La marcha a la que convoca es un acto de locura, pero también de soberbia y desesperación. El presidente ha decidido declarar la guerra a los ciudadanos. Para los criminales, solo hay abrazos. Para los gobernados, amenazas y desquite. López tiene miedo a perder su liderazgo. Ordena una contramarcha para demostrar que su popularidad sigue intacta y su gobierno fuerte. Sabe que las calles también la llenaron quienes están decepcionados de su gobierno. Quiere llevar la reforma electoral a un plebiscito en las calles. Quiere que su cliente a la política ataque al INE para justificar su desaparición. Busca ganar con acarreados lo que no puede ganar en el Congreso. Sabe que su reforma electoral huele a muerto y que la marcha del 13 de noviembre la sepultó. Un verdadero jefe de Estado habría ordenado a su partido retirar la reforma electoral al día siguiente. La demanda ciudadana era clara, no a una dictadura. La reforma electoral era la última esperanza de López para imponer el triunfo de Morena en el 24. Por eso ordenó a sus diputados sicarios un plan B para violar la Constitución. La contramarcha es el llamado a una guerra civil. El presidente quiere perpetuar su proyecto autoritario provocando un enfrentamiento racial y de clases sociales. Todo menos que la Marea Rosa gane el Estado de México, Coahuila y luego el 2024. Que venga la contramarcha. Quedará claro que el régimen utilice el resentimiento y el hambre de los más pobres para legitimar sus arbitrariedades. Mientras que el 13-N fue un acto cívico de valor y heroísmo sin manipulación ni acarreo, la contramarcha será la imposición de un demagogo aterrado que presiente su final. Más bien los que presiente en su final y extinción es la oposición. ¡Ah, caray! Me salió como rima, ¿verdad? Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde las benditas redes sociales. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.